Hernández, quien fue ratificada en la tesorería municipal, quien dijo que la deuda con proveedores no llega a 60 millones de pesos, sino sólo son 3 millones de pesos al corte del 9 de octubre. Según Hernández Guzmán, se debían 10 millones de pesos cuando concluyó la anterior administración, pero bueno, exculpó a Ricardo Ortiz y dijo que no es obligación del presidente municipal interpretar la cuenta pública. La tesorera de Irapuato. En la tesorería definitivamente no tengo esa cantidad de que se le deba a proveedores, ni creo que ninguna dependencia lo tenga porque es un monto muy considerable. Yo siempre les he manifestado que el 9 de octubre sí estuvimos pagando todavía y que se hizo un corte alrededor de las 6 de la tarde para poder sacar la cuenta pública que por obligación tenemos que presentarla a la administración entrando. Y tiene alrededor de 3, 4 millones y que tenemos la liquidez para pagarlo, sí. Probablemente ya existe alguna confusión, voy a tocar el tema. La cuenta pública también no es fácil de interpretación y es obligación del presidente que la interprete. Ernestina Hernández también señaló que ni en obra pública se tiene una cantidad de esta naturaleza. Y bueno, dice que puede ser una interpretación del alcalde, pero que no es así. Se me hace un monto muy considerable por la experiencia que yo tengo como tesorera. 60 millones es una cantidad fuerte. Pues yo no creo si obras públicas también ya les manifestó ahorita el arquitecto lo que él tiene. Yo no tengo tampoco pendiente nada de obra pública. Lo acabo de verificar. Entonces, pues no creo que una dependencia, no me quiero imaginar quién pudiera tener allá 50 millones sin pagar.